El curso 2012-2013 ha arrancado hoy viernes de manera oficial en la Universidad de Navarra con el acto académico de apertura. La lección inaugural en este 14 de septiembre ha corrido a cargo del catedrático de Medicina Jesús Prieto, quien ha dibujado la universidad como el lugar de unión ideal entre los pacientes, los investigadores y la industria. Es misión de la medicina el predecir, prevenir, tratar y curar o aliviar la enfermedad y, ante todo, no hacer daño. El médico tiene como cometido proteger y defender la vida humana, que se despliega como un continuo desde la fecundación del óvulo hasta la muerte natural. En este acto de apertura se han entregado dos medallas de oro del centro académico. En primer lugar, se ha valorado el servicio prestado por el impulsor y director del CIMA, el Centro de Investigación Médica Aplicada, Francisco Erraste. He sido y soy feliz gracias a esta universidad y a la maravillosa gente que trabaja en ella. Muchas gracias. Por su parte, el catedrático José María Bastero, presidente de la Asociación de Amigos, ha recibido también hoy la medalla de oro. El profesor Bastero ha hecho protagonista de este reconocimiento a la universidad, de la que fue rector durante nueve años. En realidad, la distinción otorgada es una gracia, un regalo y, en todo regalo, el verdadero protagonista no es quien lo recibe tantas veces receptor indigente sin mérito alguno, sino quien lo otorga, pues toda gracia hace siempre patente la magnanimidad del donante. Representantes del tejido político, empresarial, universitario y cultural de Navarra han asistido a la apertura de curso. En ella, el nuevo rector, Alfonso Sánchez Tabernero, ha asegurado que el centro académico quiere seguir contribuyendo a que la comunidad foral sea una de las regiones europeas más prósperas. El rector, Sánchez Tabernero, ha explicado, como ya hizo en su toma de posesión, las principales líneas de trabajo de la universidad para los próximos meses, pero sin perder de vista la labor del día a día. Ninguna institución adquiere solidez si no está bien enraizada en su propia tierra, en su entorno más próximo. La Universidad de Navarra se ha esforzado durante los últimos 60 años por servir a la comunidad foral y a la vez ha sentido siempre muy cerca el afecto, la ayuda de tantas personas de Navarra. El trabajo bien hecho, particularmente en los días normales en los que no hay inauguraciones de curso ni otros actos que atraigan los focos, los micrófonos, las cámaras de los medios de comunicación, constituye una de las señas de identidad de la Universidad de Navarra. Llevamos actuando así 60 años, con la ilusión compartida de realizar cada vez mejor la misión específica de la universidad, la docencia de grado y posgrado, la investigación científica, la asistencia sanitaria de alta calidad. En su discurso de apertura de curso, Alfonso Sánchez Tabernero ha tenido un recuerdo especial para su maestro y antiguo rector, Alfonso Nieto, quien falleció hace unos meses. Y también ha querido agradecer una vez más a su predecesor en el cargo, Ángel Gómez Montoro, su empeño desde 2005 al frente de la Universidad de Navarra.